¡Oh, oh, oh! Siempre, quiéreme, siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando, cuando, beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Oh, 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 oh La, 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 la Añadí, nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres siempre Dame, dame tu amor Oh, tu amor